amigos amigas bienvenidos y bienvenidas nuevamente nos encontramos aquí en este bonito lugar como lo es chichicastenango estamos ubicados en lo que es la plaza central y realizando algunas cuestiones adicionales a lo que es el canal pero no podemos dejar pasar la bonita oportunidad de conocer esta tradición como lo es el palo volador el palo volador es una de las actividades más emblemáticas que se realizan en lo que es chichicastenango ya que les voy a comentar de manera algo rápida miren primero se por lo que me han comentado los lugareños buscan uno de los árboles más grandes que pueda haber se corta el árbol y le hieren otro árbol todavía en la parte de arriba y déjenme decirles de que hacen un agujero de un metro o dos metros de profundidad en donde a pura fuerza de lazos y pitas lo van subiendo y lo entierran prácticamente últimamente ya utilizan alguna maquinaria especial como plumas o algún tractor para poder elevar el palo el palo desde la base hasta la parte de arriba está cubierto por lo que es una escalera elaborada a mano con lo que son pitas con lo que es lazo formalmente suben dos o cuatro bailarines a la parte de arriba y se dejan venir girando a 360 grados de dos maneras la primera manera como ustedes observan de cabeza y cuando ya van a llegar a la parte de abajo pues se sientan prácticamente en la pita y ya pueden bajar la otra variante de que se suben al palo y se dejan venir sentados en forma vertical ya no de cabeza la otra variante que tienen de que pueden subir en la parte de arriba que yo le llaman la canasta es donde están sentados dos o un bailarín donde circulan todo lo que es el lazo mientras lo van girando los bailarines van girando a 360 gramos como ustedes lo pueden observar ahorita hasta ahora la parte de abajo este vídeo decidí realizarlo sin sin música porque la parte de atrás es acompañado por lo que es una marimba de ocote también me comentan que pueden poner música de dj pero yo decidí trabajarlo sin sonido quitándole sonido para poder narrar lo que es la experiencia del palo volador déjenme decirle que está bastante alto sólo de ver la altura de este palo pues si marea un poco está bastante alto yo en lo personal no me subiría está bastante alto es una tradición bastante común visitada por los lugareños por turistas nacionales y extranjeros ya que tiene una pequeña variante en lo que es el hermano país de méxico también tiene un palo volador obviamente con sus variantes específicas que ellos ya tienen verdad pero aquí en lo que es chichicastenango pues este esta tradición es bastante común como ustedes pueden observar ya se están dirigiendo otros dos bailarines a la parte baja del palo para empezar a subir y pues dejarse venir en lo que es el palo volador para los amigos que nos estaban pidiendo vídeos sobre las tradiciones de guatemala les presento una de las más bonitas como lo es el palo volador este vídeo lo hemos trabajado en un poco rápido como les digo estaba no preparado para trabajarlo pero decidimos poder compartir con ustedes esta experiencia bonita voy a juntar un segundo vídeo acompañado con música formalmente autóctona de marimba para que ustedes observen cómo es el palo volador acompañado de música se puede acompañar con música de dj también como la marimba tradicional déjenme decirle que es una atracción que atrae a bastantes lugareños a bastantes turistas nacionales y extranjeros por la variedad que tiene que tiene este palo ya que está bastante alto para los amigos que nos envían de otras partes del mundo saludos cordiales saludos a jennifer estefan a matthew anders a bach den a gisela cruz a los países amigos y hermanos que nos están viendo saludos cordiales espero que el vídeo haya sido de su agrado y los invito a que sigan el canal se suscriban compartan y denle like gracias por una nueva aventura conociendo tradiciones de guatemala y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.